Esta es la fecha en la que David Benavides podría enfrentar a Canelo Álvarez. El CMB dio a conocer que no obligarán al indiscutido a tomar dicho combate este año. Y es que tras cumplir 33 años y estarse preparando para enfrentar a Yermel Charlo, Saúl Canelo Álvarez sigue siendo tema de discusión por su constante manera de evadir a David Benavides, quien es el actual campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo CMB. Es importante mencionar que el propio presidente del CMB, Mauricio Sulaiman, dio a conocer que Canelo Álvarez no será obligado por el organismo a pelear con el bandera roja este año, por lo que el México americano tendrá que seguir esperando por lo menos 10 meses más, es decir, hasta mayo de 2024. No obstante, a pesar de las recientes declaraciones de Sulaiman para varios medios, es evidente que los de Fajín Verde y Oro no terminarán imponiéndole nada a Canelo. Es por ese motivo que Benavides podría terminar alejándose aún más del indiscutido de las 168 libras. Pues, se guste o no, Álvarez es al final quien decide con quién pelear y con quién no. Y es que los planes de David Benavides estarían truncados por su propia promotora Premier Boxing Champions PBC, ya que Alhaimon ya tendría los dos siguientes rivales que enfrentarán a Canelo Álvarez durante el 2024. Si las cosas salen acorde a lo planeado, el pecoso se enfrentaría en mayo con Jermal Charlo y en septiembre con Errol Spence Jr.